el nuevo tridente de la superación aquí me encuentro con loco mío que se va a prender un par de tigres que la están aplicando y que la tienen sabiendo que ellos no la tienen claro que manito estamos tranquilos estamos fríos aquí tú sabes yo soy el real uki uki llévate de mí el real porque no hay otro más tú entiendes ah pues hay uno cuando que andas pasándose por ti tú sabes que se han querido robar los códigos pero uno al final dime uno la tiene ahí esperando lo que no ven en el momento para uno de sacarlo de la vuelta que ellos no quieren robar la vuelta pero uno no se lo va a permitir y que lo que está pasando manito en ese proceso a malo o muchacho que no sabe ese código yo le he sacado tengo testigos tengo pruebas y tengo todo ese código viene de una cura que nosotros hacíamos con lo que con las mujeres y era oye como hoy era como la vaina la vainera a ver que no hay que quiera aunque eso era como aunque ya huevo tú sabes era un paname que nosotros relajamos con él y que con las mujeres que lo que daría busque como que se le gustó sabe claro claro tú entiendes entonces ellos parece que escuchan eso por ahí y se lo pusieron el menorcito eso pero es él está claro que eso no es él que él tiene que suelte ese código y de todo porque eso no es él eso es el loco que está aquí para que estén claro y yo vengo a salir a las redes para quitarle lo mío porque lo mío a mí contiene a esto se fue mencionado que te robaron eso yo lo voy a mencionar porque yo lo que estoy a nivel como yo a lo que yo digan todo lo que yo diga lo que yo diga al software ese que le tenemos su vuelta por ahí para que cuando se pasa algo partido y al menos y todo es el poco un menor le guarda banda en verdad pero tiene que entregar el código manito está claro que tiene que decir que se lo merece no tiene que decir que ese código no es tuyo que ese código no es tuyo para que esté claro tú entiendes la prioridad era de hablar contigo y saber que lo que con eso lo que vas a hacer tú entiendes tú me puedes buscar en todos lados que yo estoy en todos los lados tengo tito y de todo que se han ido viral y de todo y todo y todo para que estén claro entonces lo mío lo necesito y lo quiero para que estén claro y voy por ustedes para que vayan cogiendo con él claro y que lo que manito cuento la que tú te dedicas hoy yo me dedico a todo manito en realidad yo lo que no lo único que no bajo lo malo no se ha dado yo lo busco como sea porque él la del plan es buscarlo día a día todo el tiempo tú entiendes eso es mi trabajo yo buscarlo luego me levanto de mi cama mí a hacer todo en la calle menos lo malo y hay más de todas por aquí mismo llamaría que mismo tú puedes venir aquí han de imperio tu nuevo vayan deseando que era de tu pregunta por el uki oki me van a buscar a que esté claro de que tú preguntes el uki oki o tú entiendes yo me reconocido más por calibrar que yo no calibrando y vaina y todo el mundo para que yo vayan sabiendo que los menores saben que lo que con la vaina de calibrar y de esto eso es lo que le tenemos y entonces manito cuéntame de calibrar a madres o la vaina calibrar manito el usado que uno de hecho maquito le está metiendo aquí tomando y trabajaban del barón de guay si esto es una cafetería que está allá abajo yo me hizo que yo me medí durísimo yo andaba en uno de libre ya tú sale azarando chamaquito al fin yo andaba en un delibre durísimo llevando pila de libras a través canato como que eran como los pedidos llegaron allá ya tú sabes de salvaje salvaje y los de los de los oye los de los maestros muchachos del barón era cada rato que me votaba pero yo volvía porque dime yo me quería y tiene que aceptarme yo en el motor calibrando por todos lados era salida con dos pedidos llegaba con uno porque dejaba el otro votado para esto también yo creo que tú me mandó un consejo a todos muchos maquitos que quieren andar rápido para mandar un consejo a eso los menores que andan duro es un vicio yo yo soy uno que le puede un consejo psicópata es un vicio lo que tiene que tener precaución poco no te voy a decir que que no ande porque es un vicio cuando tú te montes un motor tú lo que quieres es plena de la adrenalina entonces yo lo que te digo que tiene que tener precaución y ya precaución como tu banda y de todo y de todo en los sitios que tú ande o ves a verte el sistema y la vaina y ya y anda con precaución en realidad pero tienen que cuidarse manito porque ahora mismo la calle está bobo contiene el país está de otra manera manito que no es que conocemos lo entiende tiene que bajar el paso al paso tiene que ir al paso no te puede desesperar tu momento va a llegar si tú tienes eso de calibrar tú lo que tienes que ponerle asunto y enfoque y de todo y ya no desesperarse que con tu carro anda más rápido que ustedes no desesperarse nunca desesperarse ni nada yo soy el nombre de rejar es israel israel estuviera de aquí de villamaría yo soy el abrigo amigo para que yo ande cogiendo sol en la calle ni nada ya manito y cuéntame como tu día a día de que te levanta hasta que te acuerdas o marito en jose o yo me levanto me levanto yo concho tú sabes concho llevo llevo los pasajeros llevo a las mujeres que tienen su marido ahora y tú sabes una de las primeras entrevistas que vamos a hacer yo creo que tú me mando otro consejito a la gente para terminar o que se cuiden en la calle tienen que cuidarse porque en la calle ahora mismo te venden por nada tú entiendes tienen que andar en la calle alineado no pueden andar y que llevándose del otro usted piense antes de hablar primero te piense antes de hablar y ya con eso le digo todo que hay otra resuelve todo si usted piensa antes de hablar y escucha tiene que escuchar primero lo que le está diciendo el componente porque siempre un componente que quiero y lo quiere llevar por mal camino lo quieren chinchar entonces con el enchinche hay veces que hay menores que no son de nada y se meten a los coros por querer saber algo te entiendo y al final eso lo que lo llevan es como te digo porque dije eso y que te dicen que no que la junta daña eso no daña tú te daña si tú quieres en realidad tú te daña si tú quieres tú entiendo porque si tú no fuma yo te estoy pasando un bate que tú me va a decir no manito ya si tú le dices que no la primera vez ya él no te lo va a pasar más pero si te llevas de eso la primera vez le va a llevar el guti le va a seguir dando le va a dar que hay un corrito de una vez que va y si toma dale y tú le va a dar una 10 en realidad eso es lo que le dejamos a la gente en realidad y esperen más contenido que lo que venimos expuestos llévense calibrando y la vaina y la vaina y no creo que ya ustedes saben ya ustedes saben mi gente que permanece tibic y